buenos días espero estén muy bien esta ocasión vamos a hacer enchiladas estilo apatzingán bueno estamos tratando de hacerlas estilo apatzingán verdad miren aquí tengo ocho chiles guajillos un trozo de cebolla y dos dientes de ajo también dos chiles california para que le dé color vamos a necesitar queso para rallar crema cebolla picada vinagre vinagre blanco esta cebolla le vamos a echar el vinagre y orégano necesitamos papas para poner a cocer medio cocidas no van a estar muy bien cocidas repollo y tortilla las tortillas deben de ser frías del día anterior para que no les agarre mucha grasa en al momento de freírlas ok les voy a ir diciendo paso a paso como como va a ir todo para empezar lo que les voy a decir es que a esta cebollita a esta cebolla le voy a poner vinagre para empezar para que se vaya curtiendo la cebolla como unas dos cucharadas de vinagre más o menos lo que viene siendo lo que agarra en sus tres dedos de orégano así se desbarata y se le va a poner ahí y se revuelve yo creo que le vamos a poner otro tantito igual de orégano porque es mucha cebolla dos lo que agarra en sus dedos ok así lo vamos a dejar para que se vaya curtiendo la cebolla con el con el orégano con el vinagre ok aquí vamos a poner a coser son ocho papas vamos a poner a coser ocho papas con una cucharada de sal una y media cucharada de sal y aquí vamos a poner a coser cuatro jitomates bola o de los de los que gusten ustedes este esto es para la salsa de jitomate que vamos a hacer una cita de puro jitomate con orégano acá tengo un pollo cocido también se me olvidó decirles que un pollo cocido es en piezas ahorita lo voy a hacer en piezas ese se va a freír ya con la salsa de de para las enchiladas se va a enchilar ahorita les muestro ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a partir en piezas ya para tenerlo listo eh las papas son a medio coser no tienen que coserse completamente porque se van a freír si se fríen ya bien cocidas se van a desbaratar quien quiera ponerle también mucha gente le pone zanahoria aquí pero yo este no le ponemos zanahoria a nosotros no nos gusta nos gusta así con pura papa pero lleva zanahoria si gustan ok ya tengo aquí los chiles la cebolla el ajo con agua en la licuadora y le voy a poner a son hierbas de olor que vienen siendo diez pimientas chicas tres grandes pimienta grande pimienta gorda o pimentón dos clavos de olor una cucharadita de orégano y una de comino en este caso lo puse molido porque no tengo comino este entero pero así va ok le echamos todo a la licuadora para moler ok y pues vamos a moler la licuadora es Aquí ya está. Y aquí tengo ya la coladera, ¿verdad? Se tiene que colar porque ese tipo de chile suelta pellejitos. Entonces a veces es desagradable encontrárselo en la comida. Entonces se tiene que colar. Y ya vamos a dejar lista la salsa aquí. Si no lo colamos todo esto se va. Y eso es desagradable. Muchas veces pues la licuadora así muele muy bien. Ahorita quedó mucho, mucho gabazo aquí. Entonces, déjenme, voy a traer poquita agua. Se le tiene que quitar todo ese chilito y enjuagar la licuadora. Y ya quedó. Esto va a la basura, el gabazo que le sobra. Ese se echa a la basura. Aquí ya están los jitomates para la salsita, ¿ok? Entonces ya los vamos a poner allá en la licuadora. Ya tengo listo el vaso. Y aquí los vamos a echar a licuar. Es este ajo y cebolla. Dos dientes de ajo, un trozo de cebolla. Una cucharadita de orégano. Agua, una media tacita. Esta que tenía no la vamos a utilizar. Esa no se utiliza. Vamos a utilizar la agua limpia. Se licúa. Te voy a echar tres rajas de chile de jalapeño. Aquí ya está. Se reserva. Aquí tengo el trastecito donde los voy poniendo. Esto se reserva aquí. Este, los dos, las dos salsas las vamos a dejar aquí. Ya están listas. Por esto ya, ya terminamos, ¿ok? Aquí tengo las papas. Tenemos que checarlas. Tenemos que checarlas con un cuchillito de punta. A ver cómo van, porque no se nos deben de pasar de, de cocimiento. Todavía están duras. Ahí las vamos a dejar otro rato, ¿ok? Tenemos que checarle. Se me pasó decirles que se le pone sal también a las, a las salsas. Vamos a ponerle una cucharadita. De sal a cada una. Esta le voy a poner un poquito más. Sí, porque si no, entonces, ¿dónde está lo rico? Le faltó la sal. Ok, a las dos se le pone. Bueno, aquí tengo el rallador de queso. Vamos a rallarlo. Ok. Todo el quesito lo vamos a rallar. Así. Como viene rallado, así lo vamos a hacer todo. Ok. Aquí las papas ya están. Miren. Ya se les mete más el cuchillo. Ok. Ya están más blanditas. Un poco, un poco medio cocidas. Y ya le apagamos. Ok. Se le quita el agua. Se dejan enfriar. Se pelan. Y se hacen en cuadritos. Ahorita les muestro. Aquí la crema les muestro. A mí la crema no me gusta así como viene. Entonces, la pongo en un, en un plato. Me gusta más líquida. Entonces, la he hecho aquí. Toda. Y le echo leche. Poco a poco. Ok. Con un batidor de globo chiquito. Se le va dando aquí. Se le pone sal. Tantita sal. Una media cucharadita. Entonces, ya aquí ya se le va dejando. A la textura que uno quiera. Si a ustedes les gusta así como viene. Pues así. Entonces, poco a poco. Se le va batiendo. Se va dejando como uno quiere. La ocupo más líquida. Así la dejo yo ir. Que caiga. Ok. Esta es la crema. Ya está. Ok. Ahora el repollo. Voy a necesitar la mitad. La mitad del repollo. Mucha gente la acostumbra con lechuga. Como ustedes quieran. Si quieren ponerle lechuga. O quieren ponerle repollo. Ya es a su elección. Nosotros los acostumbramos con repollo. Bien finito. Lo tienen que dejar. Bueno. Lo más que puedan. Ok. Aquí está. Bien finito queda. Ok. Dejen termino. Ok. Aquí ya tengo las papas. Ya están peladas. Y ya las estoy picando. Ok. Ahorita les muestro de una completa. Ok. Aquí está. Bueno. Está grande. La vamos a partir. A la mitad. Y. Como está grande. La vamos a partir en tres. Y ya los. Los cuadritos. Más o menos así. O. O a la mitad. Son cuadritos chiquitos. Ok. Ok. Entonces voy a picar todas. Y ahorita ya voy a empezar a hacer las enchiladas. Miren. Aquí ya tengo mi sartén especial para hacer enchiladas. Ok. A este sartén. Se le va a poner. Aceite. O manteca. Lo que ustedes. Gusten. Verdad. Entonces. Vamos a. Ya está caliente. A echar las papas aquí. Pasamos a echar las papas a dorar ahí. Voy a hacer dos tandas porque son muchas papas. Ok. Se le va a poner sal. Ok. Agarren sus dedos de sal. Sus tres dedos. Estas las vamos a freír aquí un ratito. No ocupan mucho porque. Ya están a medio cocer. Se va a ir haciendo así. Conforme le vaya ocupando grasa. Se le va a ir poniendo. Ok. Así. Se vamos a ir. Ok. Entonces. Aquí tenemos la salsa que ya habíamos hecho. Se le va a poner un chorrito de salsa. Ok. Ok. Y aquí les vamos a tener un tantito. Un ratito para que se frían las papas. Tienen que freírse. Y así vamos a ir haciendo el proceso. Y ya les muestro. Ok. Miren. Aquí ya vamos a empezar a hacer las enchiladas. El sartén ya le puse poquito aceite. Le vamos a ir poniendo conforme vayamos ocupando. Conforme vayamos ocupando le vamos a ir echando aceite. Ok. Aquí vamos a hacer dos. Las papas las subí acá arriba. Porque aquí se mantienen calientitas. Entonces este. Ahorita vamos a hacer estas. Y. Se acuerdan de la cebolla con vinagre y orégano. Esta es la que le vamos a poner adentro a las enchiladas. Ok. Ahorita ya que. Ya que estén. Si ustedes no tienen el comal este. Lo pueden hacer en el sartén. Aquí este es. Porque este es especial para mantener las enchiladas calientes alrededor. Este. Por eso me lo compraron este. Pero como mi esposo es de Apatzingán. Pues a él le encantan así. Porque allá en su tierra son. Es para. Es para cena. Es para cena en la noche allá en Apatzingán. Aquí esta ya van a estar. Se le va poniendo. Si ocupa más grasita. Se le va poniendo más grasita. Como ustedes lo quieran. Ok. Ahí va otra. Voy a echar de una nomás. Porque las otras eran. Está muy grande la tortilla. Así que nada más una. Y ya. Ok. Ya ustedes como vayan viendo. Ya. La voltean. Y ahí es donde va el relleno. De cebollita con vinagre y orégano. Ok. Ahí. Se cierra. Se hace saquito así. Ya depende como la quieran. Si más dorada o. O menos dorada. Y así. Sale. Ahora les voy a mostrar. El pollo. Como se hace el pollo. Y aquí tengo el pollo ya en piezas. Se le pone la salsa. Así. O si quieren echársela ahí en el. Así. Bueno así con cuatro. Ahí se pone a dorar el pollo. O si ya se le pone la salsita encima. Ok. Nunca se le pone el pollo adentro de la salsa. Y se saca y se pone. No. Tiene que ser aparte. Porque tiene. Ya saben lo de la. Contaminación cruzada. Se le pone grasita para que se vaya friendo. O si ya se le pone el pollo adentro de la salsa. Lo vamos a freír un ratito el pollo. Y ya les muestro ya el plato terminado. Bueno. Miren aquí. Ya este va. Va a preparar mi esposo el. Su plato. Su plato de enchilada. Ok. Le va a poner. Repollo arriba. Quesito. Queso seco. O de su preferencia. Si quieren. Fresco. Panela. Del que gusten. Pero. Se acostumbra con queso seco. Le da mejor sabor. Queso seco. Le va a poner la. Crema. Ahora le va a poner la salsa de jitomate. Arriba. Y. A la salsa de jitomate. Le puse chiles jalapeños enteros. Ahí adentro. También le va a echar. Ahí están los jalapeños. También ya le echó. Y ahorita ya que esté el pollo. Le voy a poner unas dos piezas de pollo aquí. Y ya sería el plato completo. Ok. Este. Pues eso sería todo por el video de hoy. Espero les guste la receta. Este. Tratamos de. Hacerla similar a como las hacen allá en Michoacán. ¿Verdad? Porque pues yo. La hago como a mí me las enseñó mi suegra. Y. Con cuña que vino un día a visitarnos. Bueno. Eso sería todo. Por el video de hoy. Dedito arriba si les gustó. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.